que aspiramos inicialmente los venezolanos. Osvaldo, yo no soy muy ambicioso, yo no soy muy ambicioso, yo me conformo con un país normal, donde las cosas funcionen. Nada más, no quiero un país de primer mundo de la noche a la mañana, normal, digamos, lo menos. Sí, exactamente, por eso ahí entra lo importante. Lo normal es que, bueno, yo pueda tener una base importante para poder desarrollarme. ¿Qué está aspirando Nicolás Maduro, su gobierno? Bueno, mira, yo creo que el mantenimiento del poder, entendiendo que, cuidado, se llegó el momento de ser mucho más pragmático en la toma de decisiones y que ese pragmatismo le permita comprar tiempo. Si hay algo que ha caracterizado al gobierno de Nicolás Maduro desde el año 2013, ha sido un proceso importante de reinvención y de entender que los ciclos largos de planificación que tú aspiras en algún momento, como cualquier gobierno, cuando resulte electo, a que tú digas, bueno, yo tengo cuatro años, cinco años, seis años, la realidad es que esos márgenes se hicieron bastante cortos. Y eso hacerse corto termina generando una situación en la que, permíteme la frase, ha sabido capitalizar el caos, ha sabido surfear el caos y eventualmente algunas de situaciones totalmente sobrevenidas buscan la fórmula en la cual pueda resultar en éxitos tempranos, ¿ok? O en éxitos al menos de estabilidad, de gobernabilidad, ¿ok? ¿Y qué aspira la oposición? Mira, yo no hablo de una oposición, sabemos bien que en Venezuela no hay una sola oposición. ¿Qué aspira yo creo que la Asamblea Nacional? ¿Qué aspira la mayor cantidad de actores que hoy son demócratas? Yo creo que aspiran a buscar las fórmulas en las cuales en Venezuela se pueda generar un proceso de negociación sin que esto tenga el remoquete que muchos han terminado satanizando, que permita que haya un proceso o muchos procesos electorales libres, justos y transparentes, sin importar eventualmente cómo es la reconfiguración de fuerzas, entendiendo que no hay, insisto, no es una oposición monolítica, así como no es monolítico también las fuerzas que acompañan al gobierno. Esto lo hemos visto en muchos momentos y además en lo natural y en lo sano cuando tú aspiras a tener institucionalidad fuerte en un país. Problema, que a veces estas tres agendas, estas dos agendas, disculpen, no coinciden con lo que aspira el ciudadano. Eso es. Eso es. Y lo que sí es una realidad es que cuando se alinean los intereses de gobierno, de oposición, en función de la gente, pues todo mejora. Tú y yo tendríamos una mejor vida que la que podemos tener el día de hoy. ¿Cómo se destraba una situación como esta? O sea, hablabas tú de lo electoral. Caramba, lucen tan cuesta arriba las soluciones a estas alturas del partido. Sí, mira, a ver, digamos que esa es la aspiración máxima, llegar a ese hito electoral. Es un poco el planteamiento que ha habido siempre en la mayor cantidad de países. Bueno, vamos a medirnos, vamos a medirnos. Y en función de ello, el que cuente con la mejor disposición del ciudadano en ese momento. Porque esto es como un barco que va, como un velero que va con el viento en algunos momentos. Y la opinión pública y la confianza del ciudadano siempre termina premiando o castigando a gobiernos. Pero también ahí entran otras condiciones sobre las cuales los gobiernos terminan en muchos momentos siendo realmente los que tienen la capacidad de insuflar más viento para que ese barco llegue a una dirección. ¿Dónde están hoy? Yo creo que en Venezuela. Caso bien específico de Venezuela, en el cual tuvimos o hemos tenido unos 20 años de un gobierno que ha tomado diferentes, ha tenido diferentes etapas, de esas etapas del autoritarismo electoral con Hugo Chávez en el año 2006, en el año 2012, a pasar a unos procesos electorales que de cierta manera tratan de buscar estabilidad, pero no lo han logrado. Es una realidad. Yo creo que el único proceso, entre comillas, electoral fue el año 2017 durante el marco de las protestas sociales que se llevaron a cabo durante cuatro meses y que el gobierno responde hábilmente con un llamado a una constituyente y que de cierta manera ese hito electoral termina calmando de cierta manera la presión social. Ojo, no que la presión social exigía eso, sino que simplemente cambiaste el tablero. Si estábamos jugando monopolio, rápidamente te cambié el tablero y ahora vamos a jugar ajedrez y luego te cambia el tablero y juegas damas chinas. Pero ¿dónde está para nosotros hoy la clave? Mira, yo creo que llegó el momento en Venezuela de hablar de un proceso de reinvención de la fórmula, cuidado si fuera, completamente de la caja que logre generar estabilidad y gobernabilidad en relativamente un corto plazo. Porque aquí hablamos de corto plazo y permíteme dibujar un corto plazo como un escenario que pueda tocar 12, 18 meses. Está sobre la base, yo creo que dos grandes presiones. Tú lo decías al inicio. El tema del coronavirus, el tema del COVID-19, un tema que está redibujando absolutamente todo lo que nosotros teníamos concebido en materia de comercio internacional, de globalización, de viajes, de miles de aspectos, en lo que yo me atrevo a llamarlo lo que va a ser la economía del distanciamiento social. Una nueva economía que nos va a golpear con fuerza y que, permíteme la metáfora, no es que cayó un meteorito llamando al COVID, sino que son muchos meteoritos y tú apenas estás mirando hacia uno solo sin entender las cuatro grandes áreas de consecuencias que son el epidemiológico, por supuesto, las económicas directas, las económicas indirectas y, por supuesto, las sociales y políticas, que al final es lo que nos trae a esta conversación. Y lo segundo es que Venezuela viene con una crisis estructural, crisis estructural que ha generado diáspora, que ha generado hambre, que ha generado una situación justamente en donde la gente dice ¡Guau! ¿Qué queda para mí? ¿Cómo yo puedo ser próspero en este país? Y, lamentablemente, los gobiernos, porque no es una responsabilidad única de los últimos 20 años, los gobiernos, de cierta manera, bajo temas de políticas públicas populistas o bajo un proceso importante a las decisiones económicas, generaron un proceso de deterioro continuado a partir de finales de los años 70 y que claramente termina pasando facturas, obviamente con sus picos, con alternancia de poder hasta 1999, el 2 de febrero, pero en realidad hoy tú tienes esas dos cosas marcándote que te dicen a ti, bueno, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Si aquí viene un nuevo mundo, si aquí viene una situación sobre la que eventualmente ese COVID nos está amenazando y nos está amenazando de una manera muy dura en función de los contagios, en función de los fallecidos, si hay una cosa que hay que reconocer aquí es esa cuarentena temprana que decreta el gobierno de cierta manera limitando ciertas formas de contacto, la realidad es qué podemos dibujar y qué puedo ofrecer yo, porque acá, aquí parte de un asunto crítico, qué puedo ofrecer yo cuando no tengo la capacidad de darlo todo, ok, porque tú comienzas a pedirle cosas a la Asamblea Nacional que no tiene las competencias para darlas, no puede ejecutarlas, no tiene, no puede, y tú le comienzas a pedir cosas a Nicolás Maduro que no tiene tampoco la capacidad de darlas, o sea, simple, hay una situación de punto muerto entre estos actores. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, entendamos que tiene que haber un proceso de entendimiento por la estabilidad de la nación. Ahora, habrá la pregunta, y si no me interesa la estabilidad de la nación, si no me interesa la estabilidad de los ciudadanos, si lo que me interesa es mi estabilidad, aquí cambia por completo el juego, porque comienzan a haber actores de la comunidad internacional que dicen, ¿cómo yo te ayudo? Porque me estás generando problemas, no es tontería, la presión que tiene Colombia con la migración forzada venezolana, o sea, estamos hablando de números que te desequilibran fiscalmente, estamos hablando de números de ciudadanos que dependen de seguridad social y que en algunos casos no tienes cómo atenderlo. Hemos visto protestas importantes de venezolanos siendo desalojados, como pasa en muchos lados, lamentablemente esta nueva economía, el distanciamiento social, a quien más afecta es a esa persona que trabaja por día, estas cuarentenas, a quien más afecta es a esas personas que trabajan por día y pasan a generar más presión al sistema. Hablando de esas cuatro consecuencias que hablaba en lo económico, en el epidemiológico, particularmente en la social, vamos a ver una rabia social en el mundo creciendo, creciendo de manera importante. A ver, yo quiero citar, conversamos con Osvaldo Ramírez Colina, director de ORC Consultores, quiero citar en un par de ocasiones dos citas de la misma persona, quien fue secretario ejecutivo de la Mesa de la Unión Democrática, el doctor Aveledo. El doctor Aveledo en su momento dijo, cita uno, mientras esté el juego trancado, la crisis continuará profundizándose, y aquí la mayor responsabilidad la tiene el grupo que está en el poder, que es el que ha obstruido cualquier solución. Cita uno. Cita dos del propio Aveledo, estoy convencido de que si los venezolanos no somos capaces de encontrar una salida política para esto, la situación se agravará mucho más. Eso tiene enorme coincidencia con lo que acabas de decir, pero está claro en esta cita de Ramón Guillermo Aveledo que la mayor parte de la responsabilidad la tiene el grupo que está en el poder. Dependemos entonces el resto de los ciudadanos de este país de cuando ese grupo decida, bajo presión o no, tener un cambio en su posición. Punto. No sé si mencionabas además, Osvaldo, a Colombia por lo sucedido en Macuto, o es hilar muy fino en este caso. Y me llevo a un último planteamiento, si me permite. ¿Sabes que ayer estaba viendo televisión española y comenzaban ellos en Noticiera Internacional hablando de este intento de incursión a Venezuela desde Colombia? Así comenzaban. Este intento de invasión, intención e incursión, no recuerdo exactamente el término. Inmediatamente después hablaban de lo ocurrido en la cárcel de Guanare. Y solo le faltaba en el menú de ingredientes con respecto a lo que fue noticia en Venezuela el fin de semana, lo de Petare. Yo decía, bueno, ¿qué imagen estamos proyectando como país? Pero a la vez decía, ya va, ¿cómo nos estamos viendo dentro? Es decir, cuando tú y yo amanecemos, cuando cualquiera de nuestros oyentes amanece y se encuentra con uno, Macuto, dos Guanare, tres Petare, ¿qué es esto? ¿Qué nos está describiendo como país? Mira, a ver, cuando nombré a Colombia, te nombré porque es el vecino inmediato y es el vecino inmediato que tiene mayor presión para efectos de que haya una resolución en Venezuela del conflicto y que eventualmente se desacelera la velocidad de migración forzada. Ojo, migración forzada que no cambia de la noche a la mañana. Esto no es haciendo la alegoría a esos programas de televisión de hechizada y de brujitas que movían el cabello. Estamos hablando de la refundación de las bases para que haya institucionalidad en un país y la institucionalidad también pasa por una institucionalidad de la cultura democrática del ciudadano. Yo coincido con el doctor Aveledo en muchos aspectos, pero ahí falta una fórmula. Que respiro yo como ciudadano y como con nosotros como ciudadanos, que lo he dicho en otras oportunidades, podemos generar un proceso de imbricación y de tejido social importante para efectos de poder tener una, yo creo que una ciudadanía mucho más fuerte en su actuación política y colectiva. Ok, estamos hablando, no mi ejercicio como ciudadano. Y yo soy súper liberal, o sea, creo en el ejercicio, en el poder del ciudadano. En función de un ciudadano que se levanta, guanare, petare, el ciudadano al final lo que está diciendo es qué está pasando, pero también yo creo que terminan siendo expresiones de un conflicto en diferentes aristas, de unos tableros multiniveles donde al final del día, para algunos que terminan enterándose dicen, bueno, guau, pero la realidad mis problemas son mis problemas, yo necesito hoy comer, yo hoy necesito trabajo, yo necesito que haya un proceso de levantamiento de la cuarentena para ir a mi oficina porque necesito trabajar, o soy buhonero, o soy emprendedor y necesito trabajar. Entonces, hoy puedes tener un ciudadano desconectado de ciertos asuntos, indolente en otros casos, lamentablemente ante situaciones complejas, visto que no es la primera vez que suceden este tipo de cosas, y trayéndolo a la situación de Macuto y de Colombia, y de cómo nos ve en la comunidad internacional, mira, a veces hay una construcción narrativa de temas, yo creo que sobre la base de dar o buscar brindarle, hacer el framing necesario para que, este encuadramiento necesario para que haya una repetición importante de noticias en función de los intereses de uno de los actores, ¿ok? Aquí recordando que hay tres actores, como lo decías, hablemos del gobierno de Nicolás Maduro, hablemos de la oposición, hablemos de la gente. Mucha de esta narrativa termina encuadrando lo que aspira el gobierno de Nicolás Maduro a que sea repetido. Y además de ello, yo creo que hay un tema allí claro, que en el fondo es un rompecabezas como de 5.000 piezas, y donde apenas tiene, no sé, una bolsita con 20, 30 piezas. Usted no va a saber qué es lo que está pasando. O sea, no, ese ciudadano que apenas se informa y que termina, dentro de este fenómeno que los comunicadores, que se llama Agenda Setting, ese seteo de agenda, al final yo estoy tocando una pequeña realidad, y estoy tratando de vender esa realidad según las piezas de rompecabezas que me tocó ver. Yo creo que en el fondo hay que buscar la fórmula en la cual pensemos cómo puede haber estabilidad y prosperidad para los ciudadanos, para la mayor cantidad de ellos, en función de entender que llega un momento que el serrucho se tranque y no puede seguir cortando el árbol. O sea, no hay fórmula en la cual tú puedas tener una gobernabilidad de largo plazo, e incluso pensando en alternabilidad del poder, que la gente pueda votar libremente por el partido que prefiera, sea rojo, blanco, amarillo, azul, anaranjado, rosado, el color que prefiera, pero que al final del día todos tengan la misma oportunidad de presentarse a elecciones y los ciudadanos tengan la misma oportunidad de elegir, no simplemente una situación en la que se genere un parapetito de institucionalidad. Y sabemos que eso termina afectando. Y si una cosa hoy es que el COVID está amenazando, lo estamos viendo en otras naciones, Román, es que hay una creciente tendencia a tener manos duras por parte de gobiernos ejecutivos para poder tomar decisiones críticas que permiten en muchos casos salvar a la población. Y eso es autoritarismo. Al final, pareciera que puede haber ciertas zonas de tolerancia con ese autoritarismo, que muchos aplauden hoy el autoritarismo chino que generó el proceso de ese encierro y de esa confinación a Wuhan, pero la realidad, eso termina teniendo consecuencias importantes en países o en naciones que tienen mayores índices de democracia. Parte de los problemas de Europa, parte de los problemas que estamos viendo hoy en Estados Unidos entre gobernadores y el gobierno federal de Trump termina siendo ese tirantes por tratar de tener posiciones autoritarias para tratar de salvar a la población. Yo creo que es un futuro relativamente complejo y en algunos casos para algunos sombríos. Yo creo que como ciudadanos vamos a prevalecer y vamos a entender la mejor fórmula para destrancar estos huevos políticos que hoy nos afecten. ¿Decías tú que se trancaba el serrucho o ya no hay árboles que talar también? Gracias, Osvaldo. Así es, no vale, por favor. Un abrazo. Gracias por atendernos siempre. Un abrazo, que estés muy bien. Osvaldo Ramírez Colinas, director de ORC Consultores, ha tenido la gentileza de...